dos de la tarde con siete minutos estamos iniciando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer eh esto que escuchas es el diez cuarenta de amplitud modulada aquí en Guadalajara Jalisco yo soy Gloria Frías y quien te invita a que te quedes en esta hora de información eh aquí en la revista de Magazine hoy miércoles dos de julio del dos mil catorce Rosy Muñoz está en la producción del programa Arturo Cervantes en los controles de audio Brenda bienvenida estos son los teléfonos y eh Chuy Preciado como cada tarde también en los micrófonos en los micrófonos no en la imagen nos va a apoyar Chuy Preciado ya lo ando cambiando de puesto Chuy como todas las tardes aquí en la imagen y en la asistencia de producción es el equipo que te presenta Magazine y hoy eh quiero invitarte a que te quedes con nosotros porque tenemos de tema eh un tema que que creo que nunca lo hemos tocado y que vale la pena todas y todos estar enterados de cómo actuar y qué hacer en estos casos me refiero a un caso de una agresión social sexual perdón sexual una agresión sexual qué hacer después de una agresión sexual vaya de una violación pues cómo responder más aún si somos también mujeres cómo a dónde ir eh qué hacer qué no hacer también y eso nos va a platicar una especialista precisamente ha venido ya como ginecobstetra en otros temas y con otros en otros programas pero también ella en su práctica en el ámbito forense y es la doctora Norma Valencia Gutiérrez a quien le quiero agradecer mucho su visita que se ha dado el tiempo para venir a visitarnos nuevamente aquí en la cabina y ahora con ese tema tan especial ¿Cómo está doctora? Muy bien Gloria buenas tardes es un tema muy fuerte pero aquí estamos con mucho gusto. Nada más para dar introducción usted estuvo trabajando en ciencias. Claro que sí Gloria. Claro que sí se hizo el primer centro de atención de la víctima a nivel nacional. ¿Qué le tocó a usted? Fue Jalisco me tocó organizarlo y de ahí ya se organizaron los demás estados de la república definitivamente antes desgraciadamente se atendían en los puestos de socorro. Así era antes. Con puros estudiantes con urgenciólogos no era la atención personalizada. Y ahora a partir de que se creó este. El centro de atención de la víctima. Ahí recaen. Ahí recaen y se ha ido puliendo y perfeccionando con el tiempo definitivamente. Pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Parece que no y como no nos sucede a nosotros pareciera como que no existe pero si existe. Claro que existe. A ver hasta por la propia pareja. Y es el delito oculto. Exacto. Por pena, por lo que tú quieras no se denuncia o no se platica pero si existe. Así es. Bueno pues vamos a platicar de esto el día de hoy. Doctora, antes de iniciar con el tema me gustaría nada más que nos definiera que es una agresión sexual. ¿Qué se define como agresión sexual? Agresión sexual es todo donde la mujer diga no. Algo que no le agrada dentro de su sexualidad con penetración o sin penetración. Sí, una agresión sexual es desde tocamientos, desde algo incómodo, desde el acoso sexual, eso es una agresión. Algo que le incomoda a la mujer en su persona, en su moral, en su físico, en su estima. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar para la manera de introducción y para ir hablando sobre el todo el programa sobre esto. Si tú tienes alguna pregunta que hacernos, comunícate cabina 31-22-11-90-36-47-18-83. A través de redes sociales estamos en Facebook con Mujer del Sexo Sentido y en Twitter como Radio Mujer, arroba Radio Mujer 1040 o el del programa arroba Magazine 1040. Y por el chat estamos en radiomujer.com.mx donde nos pueden también ver y escuchar en la señal en vivo. Vamos a ir a la pausa comercial, pero antes vamos con la siguiente información porque nos traen un mensaje que compartirnos Ruth Ávila de Golden English. ¿Cómo está Ruth? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante con la información que es Golden English, platícanos. Bueno, a ver, le voy a comentar, Golden English es una compañía 100% mexicana donde tenemos en este momento 25 oficinas a nivel nacional. A nivel de la ciudad de Guadalajara tenemos cuatro. Nosotros manejamos un sistema de superaprendizaje en el idioma inglés donde una persona en cuatro meses aprende a hablar, pensar, pero sobre todo entender el idioma. En ocho meses lo escribe, lo lee y lo maneja gramaticalmente y en doce meses lo domina. Es un sistema especializado, es interactivo, es lúdico, es dinámico, es totalmente diferente a lo tradicional, no hay tareas, no hay exámenes, es 100% conversacional. En ese momento, a las personas que nos están escuchando, tenemos una opción muy especial a través de una promoción entre un 40 y un 50% de descuento, a las personas que nos envíen un mensaje de texto al 33 39 45 11 43 o que se comuniquen en ese momento al 17 25 21 65. Para todas las personas que nos llamen el día de hoy, va a haber esta opción especial y la opción de un dos por uno para personas, para familiares. Ahorita vamos a pedirte que repitas el teléfono, nada más dime, ¿por qué, cuáles serían los principales motivos por los que una persona no puede aprender inglés? Bueno, hoy en día existen lo que se llaman las metodologías tradicionales, hoy en día no, pues desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Escuelas, universidades, institutos, con esto no quiero decir que sean malas, sino que la persona tiene que adaptarse a la forma de aprendizaje. Lo que hace nuestro sistema es que la persona adaptarnos a la necesidad de la persona a través de lo que es la neurolingüística. Hay mucha gente que cree en determinado momento que no es buena para aprender el idioma inglés y esto hace que la persona lo intente, lo intente, lo intente y esté bloqueada. Así es, ¿verdad? Entonces, porque aprenden la gramática, hay tareas, hay exámenes y el idioma inglés o cualquier tipo de idioma, pues es una habilidad, no se estudia, se aprende. Eso es lo que hacemos nosotros a través del sistema. Tal cual como aprendimos nuestra lengua de nacimiento. Así es, como aprendimos el español. ¿Cuál es el proceso que maneja Golden English? Lo puede repetir nuevamente. Bueno, sí, claro. ¿Cómo van a ser las prácticas o cómo va la persona integrándose en este aprendizaje? Nosotros trabajamos en base a la neurolingüística, ¿sí? ¿Qué es la neurolingüística? Que es un concepto de la pedagogía o de la enseñanza que dice que es muy injusto que nos enseñen a todos de la misma forma porque todos aprendemos de formas diferentes. Nosotros hacemos una evaluación para saber si la persona es más visual, es más auditiva o es más kinestésica y enfocamos el aprendizaje según la forma en la que la persona aprende. Por eso comenté desde hace un momento que nosotros nos adaptamos a la forma de aprender de la persona, no la persona se adapta a la forma de aprendizaje de nuestro sistema. Es un sistema, los horarios son rotativos programables y reprogramables, son grupos máximos de ocho personas y la persona debe asistir solamente cuatro horas a la semana. Repítanos el teléfono, Ruth, porque no se nos acaba el tiempo. 33 39 45 11 43 enviando la palabra a inglés por medio de un mensaje o se puede comunicar en este momento al 17 25 21 65 33 39 45 11 43 mandando la palabra inglesa un mensaje o con un mensaje de texto. Pues Ruth, muchas gracias. A usted, muy amable. A usted, muy amable. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a la pausa. 2 de la tarde con 20 minutos 31 22 11 90 36 47 18 83 seguimos aquí en magazine hoy con la presencia de la doctora norma valencia ella ginecostetra y también bueno especialista como médico forense hablando hoy de qué hacer ante una agresión sexual. Y con eso partiría después de que definimos lo que es una agresión sexual, que es cualquier pues daño físico o moral a la estima también, el acoso que le pueda recibir una persona, una una persona. ¿Qué hacer? Del sexo que sea. Es lo que iba a decir, hombres y mujeres, eh. Digo, ahorita ya será de todo. Del sexo que sea, sí. Lamentablemente, ¿no? Niños, adultos, mayores. Edades, todo. Por donde, bebés también, lamentablemente, ¿no? Es la pregunta, sucede el hecho y cómo reaccionamos. ¿Es diferente reaccionar con un bebé, con un niño, con un adulto? ¿Por cuestión de género también? Todo. A ver. Todo es diferente. La criatura, hay que tener mucho cuidado con los niños, porque también las mamás confunden una vulvovaginitis, que es una inflamación de los genitales por un proceso de infección. Que se da mucho en las niñas, ¿no? Que se da mucho en las niñas, con un tocamiento. Cuidado. El tocamiento, el comportamiento de la niña es diferente, se encierra en su mundo y no quiere hablar. Tiene espanto nocturno, cambia completamente su forma de ser y hay que comunicarse. No hay que confundir la infección. Con la vulvovaginitis, porque la infección, únicamente la edad comensal y la niña sigue normal en sus actitudes. Y en su personalidad también normal. Todo normal. Una caca en estreñimiento no ocasiona rojo el esfínter del ano, no deja abierto el esfínter del ano, ni deja lastimados los esfínteres. Porque el ano está capacitado para abrirse de adentro hacia afuera, la cantidad que sea. Quedará rosadito. Pero no sangrado. No sangrante. Sangrará de adentro, pero no lastimado las pliegues radiados. Pero el ano no está capacitado de abrirse de afuera hacia adentro y el daño es diferente. Y el daño mental también. Hablando de ya cuando hubo una penetración, pero los tocamientos, el niño cambia su comportamiento y ese niño es amenazado. Si le dices al adulto, si le dices a tu mamá, a tu papá, le va a pasar esto, voy a hacer esto, es amenazado. Y su comportamiento es diferente. Sí, difícilmente un pequeñito lo dice tal cual. No lo va a decir, pero su actitud cambia. Entonces hay que observar cómo está su comportamiento. Ya no es el mismo niño. Incluso a veces refieren que esa alegría o esa chispa que podría tener se la apagó. Se apagó, el brillito de sus ojos se apagó. No nos voltea a ver de frente, evade la comunicación. Ya un adulto, si te comunica, si habla, y ese adulto y el menor, hay que hacer la denuncia lo más rápido posible. O sea, una vez que uno se entere de eso. Se entere, hacer la denuncia inmediata. Voy a hacer aquí una pausa. Es más difícil que con un infante, hablando de bebé, más aún si no puede hablar, o con un niño o niña, se ponga la denuncia inmediatamente que pasó el hecho. Ah, no, claro. A diferencia de una chava ya adolescente. No importa el tiempo transcurrido. Pero ahí, por ejemplo, te puedes enterar de que hace dos años a lo mejor, pues, este. Pero ya una vez que hay una comunicación y se empieza a platicar y dialogar. Y así por la denuncia. Se puede hacer la denuncia. Pero hay niños que nos llegan, es que me violaron, es que me hicieron. Tenemos mucho cuidado porque el niño no conoce esas palabras. El niño no conoce esas acciones. Ese niño ya va tendencioso. Cuidado porque a veces hay un problema de pareja y la venganza de la pareja es el menor. Tenemos que tener mucho cuidado. Si cuando a un niño le refiere entonces, doctora, es que me violaron. Me violaron. Si puede empezar a sospechar. Que es un niño que está inducido en su denuncia. Manejado. Él no conoce esa palabra, él no sabe de esa palabra. ¿Cómo saber, y sigo todavía aquí primero instalada en un infante, como mamá me pongo, que descubro que mi hijo fue abusado sexualmente, quizás hace un año, hace dos años, ¿no? Por fin. Pero, ¿cómo le hacen un examen a mi hijo? Si el niño fue un daño, si tuvo su daño. Físico ya pasado. Tenías que haberte dado cuenta inmediato porque tuvo que haber un sangrado, una manchadita en su ropa, y hay una cicatriz. Si no existió, eso nomás fue tocamiento. O acoso. Y un acoso ya está muy difícil la comprobación. Pero cuando hay, es una agresión física. En la física hay el daño, y el daño se comprueba, no importa el tiempo transcurrido. ¿Sale? Ok. Pero el otro es el daño mental, que hay que trabajarlo con psicólogos. Ahora, jovencitas o jovencitos, ¿no? Que ya ellos sí pueden en el momento. Ellos pueden hablar y hacer el señalamiento. Pero generalmente, bueno, hay veces que como usted dice, como es el delito silencioso, por miedo se lo callan, o se lo calla la familia. Pero cuando llega la chavita o el chavo y decir, me pasó esto. Así es. Ayer en la noche. Y la pura denuncia y el señalamiento y el sostén de su palabra es básico, aunque no tengamos el daño. ¿Ahí cómo actuar? Aunque no haya daño. Rápido llega la procuraduría. Se procede y la procuraduría protege al menor, definitivamente. Es su sostén, su declaración, van con psicólogos, con psiquiatra, y es su pura declaración, su señalamiento, y sí es básico. ¿Y qué exámenes se empiezan a hacerle a la persona? El examen es completo, metódico, de tres esferas. Es la parte extragenital, la parte paragenital, y la parte genital. Extra es todo el cuerpo. Para es alrededor de los genitales y la genital, que son los genitales. Las tres esferas se valoran. Pero si no hay daño, no se requiere daño para la comprobación de un delito. Hay el daño mental. Por eso te digo que se puede hacer la denuncia. Y generalmente, cuando se hacen ese tipo de exámenes, se hacen todos en la misma sesión de decir, vamos a pasar a la etapa psicológica. No, son en etapas. Son en etapas. Cuando es reciente, lo más rápido posible sí se hace. Cuando es reciente, que no se pierda la evidencia, eso sí. ¿Cuántas horas? Que no pase más de 72, más de ocho días, se hace todo rápido. ¿Sí? Todo rapidísimo. Sobre todo para ver también si hay residuos. Exactamente, para no perder los ratos del esperma, si es que hubo eyaculación, no perder ninguna evidencia de ADN. Y la pregunta de muchos sería, y la angustia de que pueda quedar embarazada en esas mujeres. La ley Jalisco autoriza el aborto en caso de violación. Siempre. Ahí aplica que le den la píldora esta del día siguiente. Aquí les dan la píldora de emergencia para prevenir siempre y se previene infecciones. Dentro del periodo de 72 horas, es la prevención de emergencia. Siempre se ha hecho. 72 horas son las que se pueden dar en un caso que sea. De agresión. De agresión. Así es. Y que ellas lo pueden tomar y luego referirlo en el estudio. Me la tomé la pastilla de emergencia. ¿Se le vende así? Se le venden sin receta, definitivamente que sí. Vamos a ir a la pausa comercial. Estamos hablando de cómo actuar y qué hacer ante una agresión sexual. 3122-1190-3647-1883. La doctora Norma Valencia nos acompaña el día de hoy. Ella como ginecófetra y también como especialista o como médico forense. Vamos a la pausa y regresamos. 2 de la tarde con 35 minutos. Teléfonos de cabina 3122-1190-3647-1883. El tema de la agresión sexual, de cómo vive la víctima y qué hacer la víctima ante una agresión sexual es bien interesante. Y te platicábamos con la doctora Norma Fuera del Aire. Es muy amplio porque abarca desde la parte física, la parte moral, la parte psicológica y cómo en todo este proceso, pues de alguna manera cuidar a la verdadera víctima, ¿verdad? Así es, porque hay mucha víctima fingida también. Que hablamos también de eso. Hoy en día, digo y lo sabemos, pues, víctimas fingidas, aquellas chavas, me enfoco sobre todo en las mujeres, pues, pero aquellas chavas que, pues claro que si se salen embarazadas y si tienen un tremendo miedo y pavor a los padres, ¿qué voy a hacer y qué les voy a inventar? Pues me violaron. Me violaron. ¿No? O la chava despechada que lo dejó el novio, ah, vas a ver. Me violaste. Me violaste. Sí. Y me dice la doctora que hay casos así, ¿no? Muchisísimos. Y es donde entra esta parte de intervención de saber descifrar. Saber definir la verdadera víctima y es cuando se enojan muchas víctimas porque no llegaron su objetivo y luego dicen, es que no nos hacen caso. Bueno, tampoco va a quedar una persona inocente en la cárcel de más de 15 años. No, son 15 años de, en la, en la cárcel de un, de un. ¿Un agresor? Un agresor. No tienen derecho a fianza, ¿eh? Ajá. Que nos diga a todos los pormenores porque tiene su llanto espontáneo, su estrés. El coraje. El coraje, la frustración. Tenemos hasta prostitutas violadas que llegan enojadas, indignadas. Dicen, yo esto me dedico y cobro, pero no me tienen que haber violado. O sea, la violación causa muchas reacciones, indignación, frustración, traumas. Hemos tenido chicas que nos dejaron un día, una que dejó 15 días sin hablar, un mutismo, espasmo, estaba espástica. Se tuvo que meter a psiquiatría del hospital civil y sedarla bajo la autorización de los papás. Ah, sí, bajo la autorización de los papás la sedamos y con los papás presentes para hacer el examen, no podíamos hacerle el examen así. Entonces, la verdadera víctima tiene demasiadas reacciones, muy diferente a la víctima fingida que nos narra todo muy bien. Y sobre todo la verdadera víctima, me imagino que en muchos casos es, o en todos es, lo que menos quiere es que lo vuelvan a tocar. Así es. A ver, Gloria, si te roban el carro, ¿cómo llegas a tu casa sin el carro? Pues llegas haciendo todo un drama. ¿Cómo es posible que una niña que es violada no sabe nada hasta que ya hay un embarazo y nadie se dio cuenta de un comportamiento? Entonces, ¿vale más un vehículo que un físico? Entonces, vuelvo, ¿te acuerdas que te dije? El comportamiento es el mutismo, el llanto, el estar encerrada, si no quiere hablar, no quiere comunicarse con su familia. Su comportamiento llega diferente a su hogar. ¿En hombres reaccionan diferente, doctora? No, es igual, el hombre también es mutismo, agresión, y el hombre no acepta a veces que lo revise otro hombre, quiere que sea la mujer, le da vergüenza que sea examinado por otro hombre. Eso me tocaba a mí en delitos sexuales, decía, no, no, ya un hombre no, por favor, me da más vergüenza que me examine un hombre. Por lo que vivió. No por lo que vivió, le daba vergüenza que un hombre lo viera porque creía que se iban a burlar de él. Ah, ya. Prefiere que sea examinado por una doctora, sentía como que más cariño y más acercamiento y que no lo tocara un hombre. Ah, claro, el hombre también es agredido. Mire, Susana Mejía le pregunta, bueno, comenta, había las noticias que el pedera, el padrastro de una niña de un año y medio la había violado y aparte le pasó, le pasó ácido. ¿Qué se hace con estos violadores? Bueno, pues aquí tienen que denunciar la denuncia primeramente, ¿no? Desgraciadamente, y lo digo tal cual, ¿no? Porque es lo que vemos a veces en las noticias. Desgraciadamente a veces a las mamás de estas pequeñitas les importa, se quedan calladas y les importa más. Más la pareja. La pareja o cómo es que me va a dejar. ¿Y saben lo que está pasando con sus hijos? Claro, ¿y quién me va a mantener o me va a correr de la casa con todos mis hijos? Así es. ¿Saben lo que está pasando? Son las historias que a veces vemos. Y se quedan calladas, prefieren la agresión a los hijos. Entonces, sí, hasta que no la agreden a ella ya se denuncia del niño. Sí, qué duro. Delia Hernández, quiero felicitar a la doctora porque me operó y quedé excelente, muy buen trabajo, es de las mejores ginecólogas. Le mando saludos Delia Hernández. Gracias Delia, pero ahorita estoy de un forense, no te mortifique. Bueno, también, le mandamos saludos como ginecólogas. Gracias, sí. Ahora, yo le decía a la doctora, ¿de verdad pueden entonces, si una persona hasta ahorita, después de 10 años, decide hablar, comprobar y acusar al agresor o a la agresora que le haya hecho eso? Sí, Gloria, definitivamente. Porque ya no tiene matomas, ya no tiene agresión física. Nomás hay que ver cuánto tiempo es para que no prescriba el delito. Es lo único. Es lo único que no recuerdo ahorita cuánto es el tiempo para la prescripción de la ley. Mira, no investigué, discúlpame, pero sí se puede hacer. ¿Cómo se va, vamos, cómo se cuida la integridad de la persona agredida? Desde que llega. ¿Cómo se cuida todo eso y cómo se cuida hasta el trato que le puedan dar para revisarla? Desde que llega se le pregunta cuando es no mayor de edad, por favor. Aquí no se cuida la mayoría de edad. Aquí se le pregunta si quiere ser examinada. Porque hay niñas de ocho años, de nueve años, que ya se les debe preguntar, ¿me permites examinarte? ¿Me permites verte? ¿Te voy a hacer esto? Se le explica todo cómo va a ser el examen. Y ella acepta. Cuando no es consciente de sus actos, como es retraso mental. Una bebé. O una bebé, pues se hace anestesia enzimática. Pues todo el mundo encima de ella, ¿verdad? Se sostiene, se chiquea, pero se le ayuda, se apoya con la mamá, con enfermera, con trabajadoras sociales. Y se ayuda a examinar. ¿Los padres pueden estar presentes? Se le pide a la mamá de preferencia, si es niña y si es hombrecito, al papá, que esté presente para que nos ayude y coopere. Si no nos coopera, pero tratamos siempre de cooperar. Siempre se juega con ellos. Se les da un algodón, se les da hisopos. Se les dice, oye, te voy a ver si tienes animalitos. Yo te voy a ir pidiendo cosas. Tú me vas ayudando. Te voy a revisar tu colita. No te voy a lastimar. Mira, no traigo guantes. No nos ponemos el guante, desgraciadamente. Nos podemos contaminar, pero el guante nos frena, nos quitamos bata, porque el niño se asusta con la bata, con el infante. Y le decimos al niño, me permites, pásame esto, mira, te estoy viendo tus pompis, voy a hacer lo otro. Y el niño coopera definitivamente. Y ya más grandecitos se le explica y ellos cooperan definitivamente todos. Y ya se pone uno el guante y la bata. Y si le preguntan si quieren que esté alguien dentro o quieren estar solos. Entonces, es su decisión. Y igualmente también es decisión ya una persona mayor de decir, no, no quiero que me revisen. Si ella dice no, no se hace el examen. Lo más que no procede la denuncia, ¿o qué? Aunque haga la denuncia, ya no se puede seguir. Ahí para todo. Así es. O sea, obligadamente tienes que someterte a un examen. Así es, definitivamente porque el abogado contrario, pues. Va a agarrarse de ahí. Va, gana el pleito. Pero es un convencimiento, una labor y sí se logra. ¿Qué recomendación podría darles a las personas? Digo, Dios quiera, nunca pasemos por estas. Que no tengan miedo que hagan denuncia. Pero en dado caso que nos veamos en la necesidad o que alguno de nuestros familiares o conozcamos a alguien que haya pasado por esto, ¿qué podemos hacer y que alguna? Es hacer su denuncia, no lavar su ropa, sus prendas, meterlas en una bolsa de plástico, no asearse. Generalmente muchos dicen, es que me bañé porque me quise quitar todo. El problema es que se pierden evidencias, no asearse, no nada, acudir lo más pronto posible, ir a esa área, si las tratan con otro trato completamente diferente. ¿Dónde está aquí en Guadalajara el centro? Ese centro está en la Procuraduría, en la Calzada Independencia. Está el centro en donde está a un lado la policía. Por la Calzada Independencia. A un lado en la Calzada, lo dejaron muy céntrico ese centro ahí. ¿Se llama Centro? Centro de Atención a la Víctima. A la Víctima. Sí, es una denuncia, está en la Calzada y hospital. Vamos a ir a la pausa y regreso con los datos de la doctora. Gracias. Regresamos aquí los micrófonos de Magazine, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Hoy con el tema de qué hacer después de una agresión sexual, cómo actuar. Y si tienes alguna llamada, alguna duda que tengas, comunícate, cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. En un momento vamos a continuar y a cerrar la entrevista con la doctora Norma Valencia, pero tenemos una invitación que hacerles antes porque este 3 de julio se va a llevar a cabo un panel en la Expo Guadalajara en el marco de lo que es el Día Mundial. Está largo el nombre, pero es el Día Mundial en contra de la legalización de las drogas. Y precisamente el maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, coordinador regional Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil AC, está con nosotros vía telefónica, a quien me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Gloria. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes también? Bien, también. Gracias. Esta invitación, si nos puede referir, pues va a ser el día de mañana, ¿verdad? Así es. Es el día de mañana en la Expo Guadalajara, en el Salón Tonalá. Es un evento sin costo, es completamente gratuito. Y estamos invitando a toda la gente porque, pues ya sabes que hay un boom ahorita en relación a si se legaliza la marihuana o no y todo. Y nosotros hemos organizado, junto con la Fundación del Sector de la Construcción de Jalisco, Asociación Civil, Fuscojal, un panel de evidencias científicas y sociales en contra de la legalización de la marihuana. Es decir, la gente que acuda va a tener la oportunidad no solamente de escuchar a expertos, a gente que está muy, 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 muy metida en la investigación de los daños y consecuencias del consumo de una sustancia tan dañina como es la marihuana, sino también, por ejemplo, la postura de la Iglesia Católica, porque nos va a acompañar en el panel el excelentísimo Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Junto con otros expertos va a estar la directora general de Centros de Integración Jumín, la maestra Carmen Fernández, hablando de todas las evidencias que la institución ha encontrado para demostrarle a la gente que no es cierto este mito de que la marihuana no es dañina, que es inocua, que porque es natural y no sé cuánto. Vamos ahí a entregarles incluso material para que la gente pueda investigar y sepa a dónde recurrir en problemas de esta naturaleza. A mí me encantaría que pudiéramos, bueno, ahora sí que las personas que están escuchando esta información, señoras, díganle a su hijo que vaya, ya, porque digo, el discurso de los papás no lo quieren escuchar, pero a lo mejor ya enterándose ellos mismos y en este panel, entrando en discusión estos temas, pues les puede quedar algo, ¿no? Sí, 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 la invitación está abierta para todo público, tenemos un auditorio muy, muy grande, que espero lo llenemos de toda la gente que está interesada en saber qué onda con la marihuana, ¿verdad? ¿Qué onda con la mota? Ah, sí, sí, claro. Que los chavos se enteren bien, bien, hasta dónde puede ser dañina esta sustancia y quitarnos sobre todo todos esos mitos de que no pasa nada. De que no pasa nada, ¿verdad? Oiga, entonces va a ser mañana 3 de julio, ¿a qué hora se empieza esto? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, el panel. A las 7 de la noche es el panel ahí. En la Expo Guadalajara. En la Expo Guadalajara y ahí los vamos a esperar a todos. Entrada gratuita. Gratuito. Pues ahí estaremos, doctor Enrique, maestro Enrique, perdón de Jesús Arce, hace besarse. Le agradezco mucho la invitación y pues después venimos a platicar sobre los resultados de este panel, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, muchísimas gracias, Gloria, por todo el apoyo que Promomedios y sobre todo Radio Mujer nos ha dado para difundir todos nuestros servicios y en especial este panel que vamos a tener el día de mañana. Muchas gracias, maestro Enrique, que esté bien. Gracias, igualmente a todos, hasta luego. Buenas tardes. Y miren, ligándolo con el tema de hoy, ¿cuántas personas no han sido violadas producto? De drogas. De drogas. Claro que sí. Es lo que le iba a decir, doctora, ¿no? Claro que sí. ¿No? Este, pierden el, pierden la... Pierden piso, pierden todo. Pierden piso la conciencia y en un acto de inconsciencia pues andan metiéndose en este problema. Así es. Ya sea como víctima o como agresor. O como agresor con las drogas. Híjole, qué difícil, ¿no? Doctora, ¿dónde podemos encontrarla usted? ¿Como ginecóloga? Como ginecóloga, sí. No, no, porque forense, digo, ahí está ya... Así es, ya. No está de lleno en esto, como está... Estuvo en un momento, pero como ginecóloga. Pero antes de eso, más bien, la pregunta es, personas que digan, no, yo no lo quiero llevar a que me la examinen a mi hija o a mi hijo en la Procuraduría, quiero llevarlo con un particular, no se puede así, ¿verdad? No, no se puede, porque luego después, en base a lo que diga el particular, dicen, hago o no hago denuncia. No se puede, debe ser directamente a Procuraduría. O sea, no llevarlo con mi ginecólogo para que me la revise. No, no. La puede llevar para la prevención de una infección inmediata, pero ese mismo día hacer su denuncia. Y no complicarle la vida al ginecólogo, porque luego he citado a toda la penal, a las audiencias, luego el médico no va y van a perder todo el caso. Y ni modo que el médico deje toda su consulta para estar yendo a todas las audiencias, porque pierde toda su consulta, es cuatro horas mínimo el ir y regresar, porque es una hora la penal, la hora de la audiencia y la hora del regreso, pues ponle tres horas. Claro, y no es una una vez. No, son varias vueltas, sí. Una última pregunta, ¿cómo saber que realmente, digo, si se comprueba que la chica ha sido, o el chico ha sido agredido sexualmente, pero cómo comprueban que la quien están acusando es realmente el agresor? ¿Sí me explico? O sea. Así es. No sé qué métodos tengan ahí ustedes, pero si dicen, sí, pues sí, si tiene ahí rastros, sí está la evidencia, sí está dañada. Sí, depende, depende el hecho, depende las acciones y todo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos el caso de una chica que acusó a su novio, le truncó la carrera de que había sido violada, pero ella ni siquiera tuvo relaciones, se fue dos horas después con unos amigos, se fue a la primavera y tuvo relaciones con cuatro, voluntariamente, y luego acusó al chico, al novio. O sea, sí fue agredida ahí, o sea, sí tuvo... No fue agredida. Bueno, no fue agredida, pero... Tuvo relaciones con cuatro chicos después de que fue y buscó al novio y que el novio la rechazó. No tuvo ni relaciones con el novio. Pero no, ahí en este caso no tenía rastros de agresión, eso sí. Tuvo rastros de penetración y daño y dijo que el novio le había tocado, que le había agredido. ¿Y procedió? Y estuvo detenido mientras eran las pruebas, son pruebas, no son pruebas, estuvo ocho meses detenido el chico, iba a terminar su carrera y él empezó a estudiar también leyes ahí para defenderse y se me pidió que lo ayudáramos y estuvimos trabajando el caso. Sí, es complicado. Un estudiante brillante, truncado su carrera, ¿eh? Sí, pero... Por venganza, pero sí. Sí, se da. Sí, se da. Pero lo que voy a decir es que sí puede haber el caso de que la chica realmente, no tanto voluntariamente, fue agredida como tal y pues voy a aprovechar entonces para culpar a otra persona, ¿no? A otra persona, no más que si es dentro del periodo y se busca el ADN, porque ya se trabaja mucho con el ADN. Para ver si realmente tiene el recibo. Así es, de esa persona. De sangre del otro. Así es. Doctora, ahora sí, su teléfono como Ginecops Tetra. Ok. Treinta y ocho veintisiete cero siete cero siete. Treinta y ocho veintisiete cero siete cero siete. Le quiero agradecer mucho. Porque son cosas que nunca hablamos y que vale la pena saber cómo actuar. Es muy fuerte el tema y no se sabe, sí. Claro. Y sobre todo saber esta información porque no sabemos a quién se la podemos dar o dirigir o cuándo, Dios no lo quiera, nos puede tocar y saber realmente qué hacer. Ese centro de atención sí tienen calidez, tienen mucho cariño, atención a la víctima, vaya, no tengan miedo. Están sensibilizados. Están sensibilizados. Es una atención especial. Le quiero agradecer mucho, doctora, su visita el día de hoy. Norma Valencia por haber estado con nosotros. Gracias, Gloria, y que me diste voz en este foro. Gracias. Vamos ya al canal Continental de Noticias. Me quedó ahí el día de ayer dar el nombre de la ganadora de este libro, el libro de los libros. Nunca nadie te contó la Biblia de una forma tan hermosa, simple e inspiradora, bajo el sello de Diana, de Trevor Dennis. Y la ganadora fue Alicia Morales de Paseos del Sol. Hola, sí que Alicia, si me estás escuchando, ven, por favor, aquí tenemos tus datos, aquí te anotamos. Ven, por favor, por este libro con una copia de tu identificación de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde y tienes una semana para recogerlo, ¿sale? Ya nos vamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Te espero con más. Vamos a estar hablando mañana de cuestiones de belleza. Vamos a hablar del impacto en color de ojos y labios y las tendencias que hay para esta temporada de verano que ya pues están moviéndose con un colaborador que ya lo conoces, Hugo Alejandro, el día de mañana con nosotros. Vámonos al Canal Continental y se quedan a continuación con la información de espectáculos en el programa La Cuerda. Buenas tardes.